Bueno, tenemos pues una gran actividad que se nos acerca ya, ¿no? Es la siguiente semana, que es la gran actividad del torneo regional llevándose aquí en el municipio de Iapacaní, ¿no? Que estamos invitando a todos los municipios productores de café, ¿no? Que están alrededor del Parque Amboró, ¿no? En ese sentido, pues, nos sentimos ya aficionados, ya contentos, ¿no? Porque se está llevando esta actividad, ¿no? Y también hacemos la gran invitación a todos los productores, pues, que estén presentando ya sus sacos de café, ¿no? Para que estén en concurso. Tenemos ya, ¿no? Tenemos entre 10 a 15 beneficiarios ya, ¿no? Productores que han presentado su café. Entonces, invitamos más, ¿no? Que presenten sus productos para saber en qué calidad están produciendo los productores mismos, ¿no? Bueno, esta actividad tenemos más que todo con el apoyo del municipio, ¿no? Que es la gran tarea que tiene para llevarlo adelante, ¿no? En coordinación con la empresa Art Bolivia, ¿no? Que nos está apoyando igualmente y los productores de café de aquí del municipio de Iapacaní y también a nivel departamento, ¿no? Bueno, como primer día tenemos, ¿no? El gran evento de inauguración, donde vamos a estar ahí viendo cuántos productores van a entrar a la competencia. Y segundo día van a tener el gran evento que es la catación, ¿no? Y tercer día es la gran feria, ¿no? Donde se va a concluir con una feria a nivel del departamento donde se va a llevar a ir. Van a presentar todos los productores, ¿no? Los productos que producen, ¿no? Y también los cafés que preparan ellos, ¿no? Los derivados de café que preparan todos los productores y también los que tienen ya, tienen producto terminado, ¿no? También esos gran eventos que se va a llevar en último día. ¿Qué versión es la que vamos a tener ahora? Bueno, ahora ya estamos en la cuarta versión, ¿no? Para llevar adelante este torneo. Entonces ya tenemos un poquito más de experiencia, ¿no? Entonces esperemos que se lleve de buena manera y va bien de los productores. Bueno, tenemos en realidad aquí a nivel del departamento tenemos más de 13 municipios, ¿no? Productores de café que están albergados alrededor del Parque Amboró, ¿no? Entre eso tenemos previsto que participen entre 30 a 50 productores, ¿no? En este evento donde ya tenemos, ¿no? Comunicaciones con distintos municipios, por ejemplo, de los valles, ¿no? Nos están comunicando donde ellos van a participar con buenos productores, ¿no? De buena cantidad, ¿no? Bueno, como este concurso es dependiendo de la calidad que tiene el café, ¿no? Entonces, aquí en todo el departamento ya tenemos café de buena calidad que son a partir de los 80 puntos, ¿no? Entonces, el año pasado hemos previsto un puntaje de 86. Este año esperemos llegar a 88, a 90 puntos, ¿no? Este, que ya están llevando un buen manejo los productores, ¿no? Bueno, aquí en Yapacaní más que todo tenemos más de cuatro comunidades, ¿no? Que son productores de café, entre esos tenemos Itiri Las Petas, Itiri Alto, San Rafael, Mueler Avaroa, Litoral, El Cóndor, San Isidro, ¿no? Entre esas comunidades tenemos que producen de buena calidad y también los terrenos son aptos, ¿no? Para ese tipo de cultivo. ¿Cuántos productores tenemos? Tenemos en realidad más de 90 productores, pero entre esos, entre 30 productores tenemos, ya son especialistas en este tipo de rubro, ¿no? ¿Qué tipo de café es el que tenemos? Bueno, el café de aquí ya son de buena calidad como para exportar, ¿no? En sí, el año pasado ya hemos hecho la primera exportación de 83 a 84 puntos, ¿no? De esta zona. ¿Se prevé que eso va a superar? Eso es lo que se espera, ¿no? Con este tipo de eventos, mejorar la calidad de café que tenemos en esta zona, ¿no? Con este tipo de iniciativas, los productores esperan, ¿no? Este tipo de deseos para mejorar y crecer, siga como zona productora de café de aquí del municipio de Yapacaní. Me siento orgullosa, agradecida. Y nosotros somos productores, 22 personas, activos. Activos producen 40, 30 quintales por persona. Y es muy bonito el café producir y tomar nuestra, el café. Antes no se notaba, ahora ya se nota Yapacaní, lo que tenemos café. Yo me siento orgullosa, lo que tengo cafecito. Y este, el evento lo que va a llevar, quiero que vengan todos de los Yapacanes, todos los productores, que estemos presentes, que estemos alegres, contentos, pasemos bien, bonito, y todos vengan a desgustar el cafecito de Yapacaní. ¿Usted, dónde produce su café? ¿Cuánto produce? Y nosotros producemos en Itilialto. En Itilialto, y mayoría producen café. En San Rafael, Petas, a ese lado producen, es que altura, el café es lo que produce en altura. ¿Desde hace cuánto ya produce café? Y nosotros somos, producimos casi 15 años. ¿A tu tiempo ya? 15 años. ¿Ha ganado premios? Sí, yo no pensaba que ya va a ganar mi cafecito, pero ganó en primer lugar. Y así uno se dedica a producir mejor calidad café, para que nos gustemos, para que saboreemos el café. ¿Cuántas veces ha ganado premios? Una vez. ¿Una vez? Una vez. ¿Y qué tal? Muy bonito, contento se siente. ¿A partir de ahí ha podido exportar café? ¿A dónde lo manda? No, yo no exporto, le mando, nomás tengo clientes, en Estados Unidos mando, y también a España mando, a Cuba llega mi café. ¿Dónde no llega mi café? ¿Por en Corina? Sí, le mando y ya conocen bastante mi café. ¿Cómo lo manda? ¿Ya molido o en grano? En grano, molido mando los dos, pero no harto, poquitos. ¿Y cómo no han conocido su café por allá? Y de aquí son conocidos, esos viven allá, a esos le mando. ¿Se piden? Se piden, hacen pedido. En Santa Cruz también tengo un vendedor, y bastante vende, hace molido grano. ¿Ese es su café? Este es mi café. ¿Cuánto cuesta esto? Esto vale 25, un cuarto. ¿Cómo lo pueden pedir? ¿Tienen algún número o algo? Sí, tenemos números, y en ese envase también tenemos números, ahí se hacen pedidos. ¿Usted vende aquí su café, cómo lo prepara? ¿Qué tipos de café? Aquí yo preparo frappuccino, capuchino, carajillo, café exprés, normal, y molido y grano. ¿La gente viene? Sí, eso viene. ¿Viene extranjero también? Sí, vienen, vienen. Y los turistas también vienen a visitar.